El programa es presentado por I Love, Coral Gables Metro Byte Immobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti ¿Qué tal? Buenas tardes, son las 12 en punto Yo me voy a permitir con ustedes Relatarles algo que me ocurrió y algo que estoy observando Me ocurrió que joven, en mis años mozos, por decirlo así Acompañé a Canciller José Alberto Zambrano Y al doctor José Rodríguez Iturbe Uno, Canciller de la República Y el otro Presidente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores A La Habana, Cuba El objetivo de la misión era sacar Seis personas que se habían asilado En la Embajada y trasladarlos a Venezuela Y negociar eso frente al MINREX El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba Mientras esto se llevaba a cabo Empezaron varios cubanos a ir a otras embajadas a asilarse ¿Qué hizo el señor Castro? Bueno, todo el que quiera ir a la embajada que vaya Pero ahí soltaron presos, locos, enfermos mentales, etcétera Y llenaron las embajadas, etcétera Que fue lo que posteriormente se conoce en la historia como Marielito O sea, utilizaron O sea, utilizaron Porque estos regímenes son así Utilizaron la miseria humana En beneficio político de ello Lo mismo está ocurriendo En este momento Cerca de mil migrantes, hombres solos y una gran mayoría jóvenes Comenzaron a ser trasladados a la terminal de cruceros en Brooklyn Convertida ahora en refugio Para que las habitaciones de este hotel En Midtown Manhattan Queden vacantes para familias de migrantes con niños Temprano nos fueron a llamar Y nos sacaron para afuera con toda la ropa Nos quitaron el ID Nos quitaron todo Desde el sábado pasado Se han registrado altercados con las fuerzas del orden Y un grupo de migrantes alentados por organizaciones como South Bronx Mutual Aid Se plantaron afuera del hotel con tiendas de campaña Y un cartel de hogares permanentes cancelen la renta Determinados a quedarse a vivir en el hotel No estamos de seguridad de acá del hotel Watson Que me dio un golpe ya cuando yo estaba grabando Eso lo repudio Eso es algo que me tiene molesto Por su parte, el alcalde Eric Adams Publicó un video en sus redes sociales Desde la terminal de cruceros Desmintiendo que no hubiese calefacción O servicios adecuados en este nuevo albergue Como dicen los migrantes Y organizaciones de activistas Dentro de las peticiones de estos migrantes Se encuentran tener privacidad Vivir en albergues solo para venezolanos Y en un sitio céntrico No me quiero ir al crucero Por varios motivos, ¿sabes? Primero, me queda muy lejos del trabajo Segundo, hay como cuatro baños para... Bien, bien Bueno, eso es lo que ustedes conocen normalmente Pero lo que les quiero llevar yo a enseñar Es esto en especial Lo tenemos ahí Si no, yo lo tengo aquí Y lo enseño porque... Quiero enseñarlo porque esto es Francamente... Fíjate esto Acércame a la cámara aquí Vamos a trabajar aquí Tengo que hacerlo como Miguel Porque lamentablemente no se puede Ok Un momentito Perdóname Porque Miguel tiene más experiencia que yo en esto Yo me enredo Lo que... El video que les enseñé Búscamelo aquí Por favor No, no, no Está en mi... En mi Twitter Mi Twitter Aquí en mi Twitter Aquí Por lo del comienzo Exacto Vamos In despair Visible Dozens Of migrants Refusing to leave this hotel In Midtown Manhattan This Venezuelan man Saying he's tired and cold Questioning if this is the harsh reality of the American dream The cops are here We need people at the Watson right now Dozens of police Mobilized in an effort to control the peace As the irritated and tired migrant men Demanded to be allowed back into the hotel The mayor's office contends The NYPD only responded after individuals Who were not asylum seekers Assigned to the Watson Hotel Rushed in and tried to enter Bien A mi no me cabe la menor duda Que ese individuo Viene con el objeto de causar problema De... El lenguaje Es muy distinto a la nota anterior que tuviste De la voz de América Este tipo Pues no me puedo imaginar que el pueblo sea que esto Ese es un tipo Ese es un caballo de Troya Ese es un caballo de Troya Y va a descalificar la inmigración Porque esto se lo coloqué yo En un noticiero Y los noticieros locales de Nueva York Lo tenían Y entonces Cuando Mayorga baja Acuérdense del problema de inmigración Entonces se crean los mismos estereotipos ¿Me entiendes? No, el colombiano que viene es el narcotráfico El mexicano que viene es tal Lo vamos a tener ahorita Bien ponchado en pantalla Para que la gente lo pueda ver y escuchar Ok, venga pues Ruedalo Yo lo que quiero dormir Quiero aguantar mi cuerpo Quiero dormir In despair Visibly exhausted Dozens of migrants Refusing to leave this hotel In midtown Manhattan This Venezuelan man Saying he's tired and cold Questioning if this is the harsh reality Of the American dream The cops are here We need people at the Watson right now Dozens of police Mobilized in an effort To control the peace As the irritated and tired migrant man Demanded to be allowed back into the hotel The mayor's office contends The NYPD only responded After individuals Who were not asylum seekers Assigned to the Watson Hotel Rushed in and tried to enter Y hay que caminar como una cuadra y media Para irse a duchar El no hay agua caliente Las camas son camillas de emergencia The New York City mayor's office Last weekend Began to relocate Single male migrants To a new relief center At the Brooklyn Cruise Terminal In Red Hook According to a statement From Fabian Levy Press Secretary For New York City Mayor Eric Adams The transition occurred To make more room in the hotel For asylum seeking families With children It went on to say The facilities at Brooklyn Cruise Terminal Will provide the same services As every other humanitarian Relief center in the city And the scheduled relocations To Brooklyn Cruise Terminal This weekend took place as planned No es acto para dormir No es acto para vivir Las cosas no las tiene uno Nelson Piñango A migrant from Venezuela Took one of these buses To the new facility But was only there For a few hours Returning to the Watson Hotel Hoping to get his room back No llegamos porque Veníamos a darnos lujo Obvira que el alcalde O el gobierno nos mantenga No, para nada Llegamos fuera para luchar Por nuestra familia igual También tenemos el derecho Y el respeto Que se merecen Todos los seres humanos According to the mayor's office The building at the Brooklyn Cruise Terminal Is heated and temperature controlled Everyone is assigned A storage space For personal belongings Tú viniste de turista Te están recibiendo Te están dando la comida Ah, pero quieres una cama caliente En un hotel Tres estrellas, cuatro estrellas Y esa declaración Y esa actitud Frente a las cámaras De televisión ¿A quién perjudicas? Al resto de los venezolanos Al resto de los venezolanos Que han venido Sufriendo Porque Para poder mantener A la familia Que vive En Venezuela ¿Tú crees que yo voy a creer Que este reclamo Es de buena intención tuya? No Tú eres un caballo De Troya Mandado por Miraflores Para crear problemas Para Sobre todo Vas a crear problemas ¿Con quién? Con el norteamericano Común y corriente Que he visto en el noticiero Que va a pensar exactamente Que es lo mismo que yo O sea Yo pago impuestos Y pago bastante impuestos Para mantener a este tipo ¿Qué sabe este tipo? ¿Qué aporta este tipo a la sociedad? Cuando se discute en el Congreso Por supuesto La gente le escribe A su diputado Y presionará a su diputado Y afectas al resto De venezolanos Que vinieron Antes Que están trabajando Y echándole pichón aquí Uno y dos horarios Ese malandro Es enviado Desde Miraflores Breve pausa Y seguimos Bienvenidos a Impulse Body Fitness Doral Donde ofrecemos un entrenamiento Potenciado tecnológicamente Para el uso de todas Y cada una de las personas Sin importar Su condición física Edad O tiempo disponible Impulse Body Fitness Doral Se basa en la tecnología IMS Bluetooth Que es la nueva forma De estar en forma Hemos redefinido El concepto del fitness Ofreciendo entrenamientos Cuatro veces más efectivos Que los métodos tradicionales Llama ya a Impulse Body Fitness Doral Y reserva tu primera sesión Completamente gratis Ven a vivir la experiencia llanera En Miami En un fascinante lugar Que nos trae un pedazo De nuestra tierra JH Carne y vara Restaurante Eventos Foodtruck Con música en vivo Y entretenimiento Para todas las edades Es tu lugar Con el mejor ambiente Y para toda la familia Así es la música nuestra Así es el folclore llanero Y le quiero dar las gracias A todos los que vinieron JH Carne y vara Escúcheme compañero Buena sorpresa esta tarde Fue la que se consiguieron La gente paisano mío Se lo digo a caballero Le voy a pedir un favor A todos los parranderos Yo quiero escuchar Un aplauso que se oye En el mundo entero Pero déjalo Que nos visitan Cumpleañeras y cumpleañeros JH carne y vara A la llanera Sábados y domingos Y siempre querrás volver La experiencia llanera En Miami es JH carne y vara A la llanera